El Señor de la Iglesia En español www.gozoypaz.mx En inglés www.yacoswell.net Y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de la vaca 2 Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a ver en esta bella tarde de Shabbat Bendito es el nombre de Yahweh La segunda parte así de el tema de la propiciación Fíjense que hace ratito Hago un paréntesis antes de El Eterno dio alegría a mi corazón El Eterno es bueno, Él es sabio Y me dio esta palabra Vamos a Hebreos 6 Bendito es Yahweh Lo voy a subrayar Porque no lo tengo subrayado este verso Es Hebreos 6, verso 10 Yo lo hago mío entonces Pero les voy a compartir esto para ustedes también, amados Sahim Recuerden el tema del día de hoy es propiciación Y es un tema de edificación Amén Hebreos 6, 10 Porque el ojín no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los kadoshim y sirviéndoles aún Tremendo Entonces me dio esta palabra Y lógico que nos levanta el ánimo, el Ruajacudis Pero esta palabra también es para ti, amado Ag Para ti, tú que tocas Para ti, para ti Para que sirves De una o de otra forma Para ti, amado Roy Para ti, amado Saquén Para ti, Aj Para ti, Ajol Que nos ven en el mundo Porque has seguido ministrando la bendita Torah Has seguido trabajando, repartiendo tarjetas Audios, etc Eso es para que otras personas conozcan de la Torah Pero Aquí de lo que se trata Es en sí, dice Porque el ojín no es injusto para olvidar vuestra obra Entonces él no va a olvidar Lo que tú has hecho Ahora te lo quiero dar a ti El Eterno te lo quiere dar a ti Él no va a olvidar todo lo que haces Para que su nombre sea exaltado Y el trabajo de amor que habéis mostrado Hacia su nombre Yahweh es su nombre Habiendo servido a los kadoshim Entonces servimos aquí a los kadoshim ¿De acuerdo? Es decir Yo, bueno La palabra fue en este momento En ese momento para mí Para levantarme el ánimo El rojaco de sabe Pero en este caso Hazlo para ti Y el Eterno te está bendiciendo hoy Con esta palabra Tú has servido a los kadoshim Habiendo servido a los kadoshim Y sirviéndoles aún O sea que seguimos sirviendo a los kadoshim Entonces aquel que sirve a los kadoshim Tú que estás en seguridad O en orden Como servidora Allá y acá Como servidor Que sirve las mesas de De Shabbat Nos cae muy bien esto No para nuestro orgullo Sino para que veamos Que el Eterno no se olvida De que queremos Que su nombre sea exaltado Y que le servimos a los kadoshim ¿Quién captó? Porque como que comieron de más La sangre como que está muy quilosa Entonces no se absorbe Los conocimientos como que vienen ¿Quién captó? ¿Quién captó? Entonces sirve aún más Con más excelencia Para que el nombre del Abba Kadosh Sea exaltado Y cómo vamos a servirle a él Él no necesita nada nuestro Pero servimos a los kadoshim ¿Aleluya? Entramos de lleno Con el tema de la propiciación Ahora Decía yo En Gálatas No vamos para allá 1.8 Y si algún ángel Inclusive viene a anunciar Otra vez Orá Otras buenas nuevas De Hatzalah De salvación Sea maldito Entonces con la aparición De muchas nuevas doctrinas Que son doctrinas ya viejas Porque es la misma Estrategia del adversario Tenemos que tener mucho cuidado Mucho cuidado Ahora Mucha atención Expiación Expiación Anótenlo Es una acción Que tiene como objeto Esconder Coma Cubrir Coma Apartar Coma Borrar el pecado Eso es expiación Estamos haciendo la diferencia Entre expiación Y propiciación Repito La expiación Es una acción Que tiene como objeto Esconder Cubrir Apartar Borrar el pecado Si lo anotaron Ahora Para que es esto Todo esto es para que Para que De modo Así ya no se Ya no se constituya O no Ya no constituya Por así decirlo Las acciones Las acciones del hombre Una barrera Para tener amistad Con Elohim Ya no habrá una barrera Habrá comunión Entre Elohim y el hombre Eso es expiación Ya no va a constituir Una barrera Para que haya una amistad Entre Elohim y el hombre Una comunión Entre Elohim y su creación El hombre En este caso ¿Puedo continuar? Ahora pongan punto Y aparte La propiciación Es para salvación Total Total Es para salvación Total Aleluya Ahora Ya expliqué En los atributos De nuestro Elohim La ira De nuestro Elohim No obedece A un capricho Como en el caso De los dioses Paganos Griegos Romanos Y demás Pero esos dioses Griegos y romanos Ahora están En esta actualidad Con otro nombre Con otras caras Eso lo vimos ayer ¿Recuerdan? Todo lo que es La religión pagana Etcétera Tradicional y demás Ahora No vamos para allá En la carta A los romanos En el capítulo 3 Encontramos Muchas citas Donde Elohim Va a castigar A los impíos Entonces Si tú algún día Tienes que ministrar A alguien Sobre el castigo Que le va a venir Si no se arrepiente Recuerda Romanos 3 A ver Vamos para allá Para que lo vean Los nuevecitos Romanos Romanos capítulo 1 Romanos Unos Está después de Hechos Hechos está después De Yohanan Yohanan está después de Lucas está después de Marcos está después de Entonces ya localizaste Romanos Romanos capítulo 1 Romanos 1 Aleluya Verso 18 Y eso ya lo vimos En otro tema Pero tienes Tienes que tener en cuenta Cómo vas a ministrar A una persona Que está rebelde Y está en pecado Muéstraselo Y si no se arrepiente Va a ser su problema ¿Quién tiene Romanos 1 18 Porque la ira De lojín Se revela Desde los Shamaín Contra la impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Y eso es lo que Ha querido hacer El enemigo Con esta congregación Pero lo reprendemos No lo va a lograr A ver todos El 18 Fuerte Omen La homosexualidad Está en su pleno Y ellos son Algunos de los Que quisieran Que esta palabra La Torah No saliera al mundo Después vamos A platicar Más seriamente Sobre todo eso Verso 24 Por lo cual También el ojín Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Y entonces Cambiaron La verdad Por la mentira Ahora Vamos ahí mismo A Romanos 5 Amados Por favor 5-10 5-10 Cuando lo tengan Me dicen Uno me Engozosos Porque si Siendo enemigos Fuimos Reconciliados Con el ojín Por la muerte De su hijo Mucho más Estando Reconciliados Seremos Salvos Por su vida Y entonces Ya es propiciación A ver Todos el 10 Con gozo Omen Aleluya Ahora Entonces Este verso 10 Este verso 10 Habla De expiación Y propiciación De que habla De que habla el verso 10 Entonces A ver Tu anotaste Hace un momento Que la expiación Sirve para esconder Cubrir Apartar Borrar el pecado Si Entonces Porque si Siendo enemigos Fuimos Reconciliados Expiación Con el ojín Por la muerte De su hijo Mucho más Estamos reconciliados Ya es una propiciación Total Seremos salvos Ahí está ya Entonces Primero se tiene que quitar La barrera de enemistad Anótalo Primero se tiene que quitar La barrera de enemistad Si no me diera tiempo De terminar el tema Del día de hoy Lo continuaremos En ocho días ¿De acuerdo? Pero no me quiero ir Muy rápido Porque si no Entonces no vamos a captar ¿Qué acaban de anotar Amados Sahim? Primero hay que quitar A ver Tú tuviste enemistad Con una persona Tú tuviste enemistad Pongan atención acá Y ahorita continúas Tú tuviste enemistad Muchos años Con una persona O con tu mamá Tu etcétera No sé Algún familiar De repente vas a llegar Y ¿Cómo estás? ¿Me prestas tu desarmador? No Tiene que haber primero Una limpieza O sea Una Quitar esa barrera De enemistad ¿Sí? Después de que se quita La barrera de enemistad Y se vuelve La reconciliación Entonces ya viene La salvación Eso es primero Expiación Y lo demás es ¿Qué? Propiciación ¿Sí se entiende? Entonces A ver Primero hay que quitar La barrera de qué? De enemistad Primero hay que quitar La barrera de Y entonces después Viene ya la comunión Y como viene la comunión Entonces viene la propiciación Y la propiciación Es para salvación Vuelvo a leer El verso 10 Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con el ojín Por la muerte de su hijo Mucho más Estando reconciliados Eso es expiación Seremos salvos Por su vida Propiciación ¿Ahora sí queda más claro? ¿Ahora sí queda más claro? Aleluya Ahora En Romanos 5.9 Un verso anterior dice Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira ¿Todos? Entonces primero es Expiación Primero es Y después Entonces a ver Muy listos ahorita Muy muy atentos La relación Entonces Con el ojín Nos es propicia Una vez que ya estamos En comunión con él A ver Anoten eso Les va a servir mucho Amados La relación Con el ojín Nos es Propicia Aleluya Eso es muy importante La gente no entiende esto A lo mejor Tú tampoco lo entendías Ahora lo entiendes Más claramente Tú que eres Kadosh Y eso es por eso Entiendes que te has Mantenido en santidad Te has mantenido La relación Con el ojín Nos es Nos es propicia Ahora ponle un signo De igual Igual Nos salvó Nos salvó ¿Cómo podemos definir En otra forma Pero que tengan La misma idea Nos combino Nos combino La amistad Con el ojín Nos combino Porque nos salvó Nos bendijo Etcétera 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 Eso ya es Propiciación Si yo le digo A una persona Aquí en la tierra Unaj Sé propicio A mí Propicio Es Igual A por favor Entonces propicio Es igual A por favor Y entonces volvemos Al tema de la gracia De hace ocho días Una compasión Por rájem Entonces va todo Entrelazado Propicio Es igual A Por favor Entonces ¿Cómo podemos Definir también Propiciación? Es una relación Favorable Anótalo Es una relación Favorable Favorable Viene de favor Favor viene De gracia Gracia viene De rájem Etcétera Entonces Sé propicio Sé propicio A mí Abacadosh Por favor Él nos salva Porque Él es bueno No porque lo merezcamos Aleluya Entonces Aquí está Estamos viendo Claramente Que es una Es una Es un regalo Mataná En hebreo Es un regalo De Elohim No es porque lo merezcamos Es un regalo Entonces No es la arbitrariedad De los dioses Paganos Esa es la diferencia Entre tú Que tienes tú Y un pagano Tú tienes A favor La bendición Del Elohim Todopoderoso No necesitas Sobornarlo No Eso no No lo acepta Elohim Entonces La diferencia Es que La gente En el mundo Con todas sus religiones Con todas sus religiones Necesitas Estar haciendo Sacrificios Etcétera Y él El hombre Le tiene que hacer Favores a su Dios Para que lo salve Entre comillas No lo va a salvar Esos dioses son paganos La diferencia Entre la bendita Tora de nuestro Ojin Yahweh Que es la única Verdad Es que es propicio Es un favor El que Él nos hace Por rajem Por gracia Vamos a primera De Kefas Vamos a primera De Kefas En primera De Kefas Uno Dieciséis Uno Dieciséis Ahora tú ya dejaste La manera de vivir Anteriores Eso está en el verso Quince Entonces Él nos pide Ser Kadoshim Cuando tengan Kefas Uno Verso dieciséis Me dicen Un Omen Porque está escrito En Baikra Sed Kadoshim Porque yo soy Kadosh Dieciséis Omen Ahora ¿Qué ha hecho El paganismo? Entonces sí Queda más claro Propiciación Expiación Propiciación ¿Sí? Se tiene que quitar Primero la barrera Tú no te hablabas Con un Aj Es un decir Tú no te hablabas Con un Aj Tienes que quitar Primero esa barrera Para que vuelvan Otra vez a tener Confianza Y tú puedas Pedirle un favor A Él ¿Qué no será Con Elohim? Aleluya Así que la gente Piensa que estando En pecado Le puede pedir A Elohim No No es así Tiene que haber Primero Quitar Quitar esa barrera Expiación Después viene La propiciación Volviendo a la cuestión Que platicaba yo ayer De las religiones paganas Por ejemplo Tonantzi Yashua Mashiach Reprende ese diablo Era la diosa De los muertos Para los aztecas Y entonces ¿Qué hizo el catolicismo? Hizo creer A los indígenas Que la virgen De Guadalupe Es la misma diosa Tonantzi Que tremendo ¿No? Entonces si quieren Aprender Anótenlo Vamos No le damos importancia A ese demonio Pero A lo que Tonantzi Era la diosa De los muertos Para los aztecas Cuando llega el catolicismo Aquí Con los diez Frailes franciscanos Entonces hizo creer A los indígenas Que la virgen De Guadalupe Es la misma Entonces Es una mezcolanza Con dioses paganos Pero todo es lo mismo ¿No? Dije que es una mezcolanza Entre dioses paganos Porque es lo mismo Entonces ¿Qué pedía La diosa Tonantzi? Mandas Votos Y limosnas Y es lo mismo Con la guadalupana Es lo mismo Mandas Votos Y limosnas Tremendo ¿No? Ahora En el paganismo ¿Qué se manejaba? ¿Y qué se maneja ahora? Comercialización Y soborno Ya lo expliqué ayer A los dioses paganos Comercialización Y soborno ¿Qué es lo que hace El paganismo actual? Lo mismo Anteriormente O sea En la antigüedad Y ahora Es una comercialización Y un soborno Mientras más Le den a la virgencita La virgencita Les va a hacer más favores Entonces por eso Las alcancías son mayores Porque no creas Que las alcancías Son así Abajo hay cisternas Abajo hay cisternas Porque si no Una alcancía Se llenaría En un par de minutos Hombre Con tantos miles De personas Que visitan Esos santuarios Y nosotros Como congregación Mesiánica Gozo y paz No hacemos negocio Con la palabra Del eterno Ahora Pongan atención Por favor Porque aquí Hay un punto vital No se comercia En esta congregación Y como no se comercia Por eso El eterno Le ha placido Levantar esta congregación Con fuerza Y con poder Para su honra No sé si me doy A entender A ver Y entonces llega Fulano de tal O perengano Y él quiere comercializar No, espérate tantito Aquí en esta congregación No se comercializa Pero como Se pueden hacer Muchos billetes No, fuera de aquí Aquí no se comercia Y entonces Al eterno Eso le agrada Y levanta Con más fuerza La congregación Para su honra No para nuestra gloria No, es para su honra Porque lo que nos interesa Es que la Torah Sea conocida No se aceptan Sobornos Ni nada de eso Como te lo expliqué De esta mujer Ayer ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Cuántos hay acá? Entonces no se aceptan Sobornos Porque ministramos Al único Elohim vivo Y verdadero Yahweh es su nombre Imagínate el ridículo De ¿Quieren este video? Manden tantos dólares Y entonces Les quitamos Le quitamos el candado Y ya lo pueden bajar ¿Quieren estos audios? 800 audios Que hay en la página Entonces manden Tantos miles de dólares Y desenganchamos Y con mucho gusto Sería comercializar Esa es una porquería A mi manera de ver Y a la manera de Elohim Estoy seguro O de De sobornos De sobornos Oiga Roe No acepto este regalito Pero Deme su bendición Imagínate el ridículo Ahora entendemos Por qué el Eterno Le ha placido Levantar la congregación Bendito es Yahshua Mashiach Aunque les arda A los demás Y después nos estén diciendo Canallitas Y todo eso No hay ningún problema Nosotros seguiremos adelante ¡Aleluya! Ahora Tremendo Ahora Elohim tomó la iniciativa Fíjense muy bien En el caso De los dioses paganos El hombre es el que Toma la iniciativa En el caso Del Elohim Único y verdadero Elohim Toma la iniciativa No el hombre Esa es otra diferencia En el paganismo El hombre Toma la iniciativa Voy a dar Esta limosna Voy a dar Este soborno Voy a sacrificar El hombre es el que Toma la iniciativa En la cuestión De la Torah Yahweh El único Elohim Vivo y verdadero Él tomó la iniciativa De morir por nosotros Esa es la diferencia También entre el paganismo Y la verdadera Doctrina Yahshua Hamashiach Vino a la Tierra Y viene por segunda vez Él tomó la iniciativa No el hombre Cuando alguien no entiende Estos principios De la verdad De lo que es la verdad Y lo que es la mentira Es cuando quieren sobornar Si se entiende Es cuando quieren sobornar Pero aquí no Bendito es Yahshua Hamashiach Es muy diferente Es muy diferente A ver repite conmigo Para que vaya quedando Más claro En el paganismo El hombre toma La iniciativa En la única verdad Que es la Torah El eterno Yahweh Tomó la iniciativa Ahora se entiende Más la diferencia ¿Verdad? Bendito es el abacados En el paganismo Ya lo ministré ayer El hombre toma A un ser humano Y lo sacrifica En la verdad Yahshua Hamashiach Dio su vida Por nosotros Bendito es el Y siendo indignos Que es lo peor Para nosotros Era lo peor Ser indignos Pero es lo mejor Porque nos llevó A la salvación Ahora Perdón por el juego De palabras En Yahshua Fuimos Absueltos De la culpa Que teníamos Por las transmisiones De la Torah Eso tú ya lo sabes Fuimos Absueltos Ya fuimos Absueltos De la culpa Que teníamos Fuimos Aceptados Rehabilitados Vayan anotando Les va a servir mucho Y todo esto Por gracia Por ragen Por una compasión Por ragen Sí ¿Quién tomó la iniciativa En la verdad? El ojim En el paganismo La toma el hombre Velos Toman la iniciativa De irse De México De Efe Hasta Oaxaca En bicicleta Ellos toman la iniciativa Que tremendo Que no hay No hay No hay punto De comparación Por eso Entonces Aquí se manejan Las cosas Diferente Como marca La bendita Torah Todo es por gracia A ver Decía yo Entonces A ver Perdón que sea repetitivo El hombre Toma un ser humano Entonces lo sacrifican El paganismo Se sigue haciendo Que de raro hay Si es satanismo Es lo mismo En el caso Del abacados Él toma la iniciativa No el hombre Eso les queda bien claro ¿Verdad? Ahora Atención Mucha atención Entonces vamos entendiendo Lo que ya es propiciación Anoten esto Porque les va a servir El seguir pecando Conociendo Torah El seguir pecando Conociendo Torah Es igual A decirle a Elohim Tu gracia Tu rajem No me interesa Es eso Es eso El seguir pecando Conociendo Torah Es igual A decirle a Elohim Tu gracia Tu rajem No me interesa Y eso es un pecado Gravisísimo Ahora Ya con los conceptos Que tú y yo Aprendimos en este Bello Shabbat Amado Sahim Que nos ven a través De internet Amada Kehila local Visitas Amado Sahim Ya con esos conceptos Es igual Es igual a decirle Si alguien sigue pecando Conociendo Torah Es igual a decirle a Elohim Tu propiciación Tu propiciación Tu propiciación No me interesa A ver Esto es muy grave Hermanos Pongámonos a pensar Pongámonos Espero que no tengas la sangre Demasiado quilosa Por la comida Aleluya Porque esto es muy grave Por eso la gente sigue pecando Y revolcándose como puercos En el pecado Es igual a decirle La iniciativa Que tú tomaste Para venir por mí La mando por un tubo Para que se entienda Me hace claro Es algo muy grave Es muy grave eso La iniciativa Que tú tomaste Para venir a rescatarme Me vale Otra manera De expresarlo pues Sin groserías Pero ellos Si son léperos Y majaderos Los pecadores Y no me estoy refiriendo A los goyim Ellos ni conocen Torah Me estoy refiriendo A alguien que conoció Torah O que dijo conocer Torah Entonces decirle Tu propiciación No me interesa La mando por un tubo Me vale No me interesa Eso es algo muy grave Y entonces Por eso encontramos Que en Hebreos 10 No vamos para allá Verso 26 dice Que si se peca Voluntariamente Habiendo conocido la verdad Ya no hay nada más Que hacer por los pecados Porque mandó Lejos la propiciación A ver Vamos para allá Por los nuevecitos Hebreos 10 Hebreos 10 Verso 26 Es que Shaul O el autor De Hebreos Lógico Era judío Porque no se sabe Exactamente Quién escribió Hebreos Eso quiero comentarlo Hebreos 10 Verso 26 Lo tienen Amados Sahim Porque si Pecáramos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad La Torah Yahshua Es la Torah Viviente Yo soy el camino La verdad Y la Vida Ya no queda más Sacrificio por los pecados Ya no hay más que hacer Porque desechó La propiciación Sino una horrenda Expectación de juicio De hervor de fuego Que ha de devorar A los adversarios Y hasta el 31 Horrenda cosa Es caer en manos Del Elohim vivo A ver Todos el 31 Fuerte Omein amados Ahora Entonces a ver Si alguien dice Que conoce Torah Y peca Cuidado Porque está diciéndole Al Eterno En su propiciación Repito por cuarta vez No me interesa El hecho de que hayas Venido a la tierra No me interesa El hecho de que Te hayan escupido Te hayan Abofeteado Flagelado No me interesa Eso es bastante grave Es muy grave Eso es el pecado Más grave que puede haber Porque es desechar Al único que nos puede salvar Ahora En la Tanaj Elohim Nos amó Primero Eso dice la Tanaj Si o no Elohim Nos amó Primero En el paganismo Es el hombre El que toma la iniciativa Y el es el que ama Primero a sus dioses Esa es la diferencia En la Tanaj Elohim Nos amó Nos amó Primero En el paganismo No es el hombre El que toma la iniciativa Dice Le voy a hacer un altarcito A este santito O a esta virgencita O a esto O al otro Si o no Es el hombre El que toma la iniciativa Estás cómoda virgencita O te pongo más flores Dale Para acá No Como que te ves media fea Aparte de lo que estás Entonces más para allá Y así Ah no Un reflectorcito así Ahí está mejor No sientes mucho calor Virgencita Sí No te ofende la luz No Ajá Ahí está Y el diablo Riendose No me refiero a ti Ni a mí Entonces A ver ¿Te das cuenta Lo que hace el enemigo? Sí Te estás riendo Porque lo hacías Aleluya Sí Y te estás acordando De todo Y no No te apenes No te apenes Ahora En el caso De nuestro Elohim Elohim es Amor Elohim es amor Por eso estamos acá Bendito es Yahweh Elohim es amor En el caso De los dioses Son Paganos Son Histéricos Y caprichosos Y ya lo ministré ayer En el caso De Elohim No Yahweh Bendito es su nombre Él es amor Pero él descargará Su ira a los pecadores No a los hijos Obedientes Que guardan Torah Como tú Como tú Como tú Ahora vamos a Levítico A ver otra vez Levítico Baikra 17 Vamos para allá Levítico 17 Verso 11 ¿Lo tiene Levítico 17 Verso 11 Vamos a Baikra Si tienen Porque la vida De la carne En la sangre está Y yo os la he dado Para hacer expiación Subraya Sobre el altar Por vuestras almas Y la sangre Y la misma sangre Hará expiación De la persona A ver todos El 11 Omen Cortar Borrar el pecado Reconciliar ¿Qué no será En la sangre De Yahshua Hamashiach Bendito es su nombre ¿Qué no será? ¿Qué no es? Más bien ¿Qué no es? Entonces Ahora es la sangre De Yahshua Hamashiach Ahora Vamos atrasito En Levítico 4 Levítico 4 Baikra 4 Vamos para allá En el verso 4 Eso lo leímos ayer Levítico 4 Verso 4 ¿Lo tienen? Traerá el becerro La puerta del Mishkan De reunión Delante de Yahweh Y pondrá su mano Sobre la cabeza Del becerro Y lo degollará Delante de Yahweh Verso 24 Vamos para allá Y pondrá su mano Sobre la cabeza Del macho cabrío Y lo degollará En el lugar Donde se degolla El holocausto Delante de Yahweh Es expiación ¿Es qué? Ahora vamos a Baikra 29 Vamos para allá Adelantito 29 Perdón Perdónenme Vamos ahí mismo Vamos ahí mismo a Baikra Capítulo 4 En el verso 29 Mishkan Levítico Levítico 4 Levítico 4 Baikra 4 Creo que el de la sangre Aquí lo sazó yo 29 Y pondrá su mano Sobre la cabeza De la ofrenda De la expiación Y la degollará En el lugar Del holocausto A ver el 29 De todos Amén Verso 33 Y pondrá su mano Sobre la cabeza De la ofrenda De expiación Subrayan Si no lo subrayaron Ayer Y la degollará Por expiación En el lugar Donde se degolla El holocausto Todos el 33 Por favor Amén Ahora Si todo esto Se hacía En el antiguo pacto Cuanto más Ahora Que ya vino Yashua Mashiach La gente No lo entiende Tú si lo entiendes Y si no lo entendías Ahora lo estamos entendiendo En pocas palabras Elohim No permitirá Que los pecadores Queden sin castigo Él los castigará Por eso cuidado Si tú dices Que guardas Torah Te dices Mesián Y contraste a los pactos Y no sigues en santidad Mucho cuidado Mucho cuidado Muchísimo cuidado Todos podemos ser tentados La cuestión es que no caigamos Porque la tentación Siempre viene Pero la cuestión es No caer Ahora Si uno se consagra Más Porque lo dice La Tanaga Entonces Habrá tentaciones Y habrá ataques Y yo lo he ministrado Pero no Habrá cierto daño Pero no a la medida De lo que el diablo Quiere hacer Pero vamos Por favor No, no Es que el problema Está que las personas Se disculpan Y dicen Es que yo no sabía Es que esto Es que el otro El Eterno No va a dejar No tendrá por inocente Al culpable Repite eso Vamos a Hebreos Amados Ajín Hebreos Hebreos 13 Verso 8 Ya lo vimos ayer En temas anteriores Hebreos 13 Verso 8 Y es que Es que la gente Piensa que el Dios Del Antiguo Testamento Así dicen ellos Es diferente Al del Nuevo Testamento Así dicen ellos Ellos dicen Es que el Dios Del Antiguo Testamento Era muy duro Pero ahora Es más Es más blandito No Yahshua Es el mismo De ayer Y hoy Y por los siglos A ver todos Comen Ahora vamos a Hechos Vamos para allá En Hechos 14 Verso 17 Y todo esto es por Rajem Y pidieron de Colombia Que orara yo Porque hay sequía Allá En varias partes De Colombia Y ya Ya empecé a orar Porque el Eterno Les dé Frutos A los amados Ajín Allá en Colombia Bendito es el Abacadosh Hechos Hechos 14 Verso 17 Si bien no No se dejó A sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos lluvias Del cielo Y tiempos fructíferos Llenando de sustento Y de alegría Nuestros corazones A ver todos El 17 Amén Yahweh Yahweh Da testimonio De sí mismo Y él es bueno Él es muy bueno Él es muy bueno Dice La bendita Torah Ahora Yahweh Lo que hace Es que tiene Él tiene paciencia Dice en la Tanaj Que él Es Tardo para la ira Entonces Anoten esto Yahweh tiene paciencia Y él Posterga Mas no Cancela Él Posterga El juicio Pero vendrá Su tiempo O sea No lo abole No lo cancela No lo cancela Y es ahí Donde muchos dicen Ja 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 Jo 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 Me digo mesiánico Y he pecado Pero no pasa nada No, sí va a pasar Sí va a pasar Y más contigo Que te dices Mesiánico Recuerden Es un tema De edificación Esto es para los Kadoshim Pero para los Que no No se han arrepentido Cuidado Vamos a Romanos 4 Romanos 4 Verso 25 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Entonces Fuimos pecadores Fuimos pecadores Y en el momento Que el Eterno Dijo Hasta aquí O te arrepientes O te mando al infierno Nos arrepentimos Lloramos Clamamos Y dijimos Ya no Se acabó el pecado Pero hay gente Que no Amados Aquí hay gente Que sigue pecando Romanos 4 25 El cual fue entregado Por nuestras Transgresiones Las transgresiones De la Torá Y Resucitado Para nuestra Justificación Propiciación 25 25 Todos O Mem Entonces Los que no Los que no Sabían esto La Torá No fue abolida No fue abolida El Yahweh Yahshua Pagó el precio Yahshua Hamashiach Por las Transgresiones Tus transgresiones Y mis transgresiones De la Torá Pero ahora ya no Ya no sigamos Pecando Ahora Miren Elohim Es justo Repite eso Y entonces Él va a cumplir Su justicia Porque vamos La gente dice Si Dios Es justo Pero El mismo Mesiánico Dice Si Elohim Es justo Yahweh Es justo Pero él Piensa Que no lo va a castigar Si sigue en pecado Lógico Si está declarando Con su propia Boca Que Elohim Es justo Entonces Elohim Va a cumplir Su justicia Anoten eso Elohim Es justo Y por lo tanto Él cumplirá Su justicia Entonces Si alguien Está declarando Que Elohim Es justo Y piensa Que no lo va a castigar Por ser pecador Transgresor De la Torá No Cuidado Eshubá Arrepentimiento Elohim Es justo Y por lo tanto Cumple su 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 Justicia Ahora Yahshua Hamashiach Continuamente Aquí en la tierra Él cambiaba Muchas situaciones En esto Él hizo milagros Formó Discípulos Llamó A las religiones Falsa Piedad Ahora Hizo milagros Si Formó discípulos Si Pero Llamó a la religiosidad Falsa Piedad Yo nada más Quiero que anotes Lo último Llamó A la religiosidad Falsa Piedad He ministrado Que un hechicero Es aquel Por ejemplo Su trabajo Es Manipular Él manipula Muchas cosas Y manipula Los sentimientos Ahora Atención Para todos Los que son Cabezas De congregación Manipular Los sentimientos De la congregación Es hechicero Hechicería Manipular Los sentimientos De la congregación Para el propio Bien Del que se dice Pastor Es hechicería No tiene otro nombre Y es justificar El pecado Entonces Nos vamos dando Cuenta de tantas Cosas De tantas Cosas Y en esta Congregación Gozo y Paz No se acepta Que nadie Que ningún Roe Manipule La congregación Con sus Yorequías O sus Yoriqueos Como quieras decir No hay eso No tiene que haber eso Tienen que enfrentar Con pantalones Si es que los tiene Alguien Su pecado Pero no con Yoriqueos Manipulando los sentimientos De la congregación Porque eso es falsa Piedad Esa es una Una religiosidad Yashua Hamashia Lo llamó así Que eran Hipócritas O no No Si lo llamó así Que eran hipócritas Entonces eso no se acepta En esta congregación Gozo y Paz Ahora Yo lo que puedo entender Aquí al leer El Brihadashah Y ustedes Y ya está grabado El Brihadashah Para que se entienda Los evangelios Para los nuevecitos En la página Gozo y Paz Punto MX Es que en cuanto Los discípulos Mientras más Los discípulos Estaban con Yashua Menos lo entendían Si quieres anotar Esa idea Porque menos Menos lo entendían Ahora De lo que se trata Aquí es que El Eterno nos dé luz Por Mesur Rojacodes Para entender Quien es Yashua Hamashia Porque por eso Por unos cacahuates O por una Comida Aquí cerca Del hospital Por una comida Niegan al Mashiach Entonces A ver A lo que quiero llegar Es a esto Por una comida Les dicen No No menciones Yahweh Menciona Hashem No pero si ya aprendiste Que el nombre es Yahweh Porque no lo vas a dejar De mencionar Y por una comida Niegan al Mesías Entonces A ver Los discípulos Decía yo Mientras más Estaban con En Yahshua Menos lo entendían Por eso Decían Maestro Rabí Le decían a Yahshua Porque lo es Aleluya Él es el único Gran Rabino No entendí esto De la parábola ¿Me lo puedes explicar? No entendí esto Me lo puedes Entonces No lo estaban Entendiendo No estoy criticando La Shalajina Aquí está Entonces nosotros Debemos de pedir Más luz De los Oaxacodes No quiere decir Que nosotros Seamos mejores Que ellos Pero en cuanto Él En cuanto Yahshua Les estaba explicando Y no le entendían Es porque todavía No había muerto Ni resucitado No sabían Que él era La Torah viviente Y si la Torah dice Que Que no se podía Casar con una repudiada Entonces tenía Que morir Y resucitar Bendito es ¿Sí se entendió ya? Mejor Ahora Una vez Resucitado Yahshua Hamashiach Explica A sus discípulos Que su muerte Había sido Necesaria Y nosotros Ya estamos De este lado De la época ¿No? Yahshua resucitó Entonces No entendían Cuando todavía No moría Y resucitaba No entendían Muchas cosas Los discípulos Por eso Después les explica Ya resucitado Les explica Que su muerte Había sido Necesaria Porque él es La Torah viviente Él es elaba No se podía Casar con una repudiada No se podía Casar con una Adúltera Con una fornicaria Tenía totalmente Que morir Yahshua Hamashiach Bendito es su nombre Aleluya Si se va entendiendo Más claramente Entonces Cuando alguien Cuando alguien Conoce Torah Y teme De veras Al Eterno Piensa De veras Si va a pecar O no Se guarda En santidad Se guarda Se guarda En santidad De esa persona No hay ningún problema Para él Amamos a la vaca Los amamos Amamos la Kedusha Ahora Bueno Muchos dicen La propiciación O la expiación No sirven Mira la humanidad Pero muchos Hasta la fecha Amada casa de Judá Ellos dicen No, no entendemos eso Que Que un hombre No, es que no es un hombre Ya lo ministré Quien puede dar Su vida Y tener Todo el poder Para volverla a tomar Solamente Elohim Solamente Elohim Solamente Elohim Entonces A ver Decía yo Muchos dicen La propiciación O la expiación O la expiación Y la propiciación No sirven de nada Ahora Explico esto La decisión Que se tome En esta vida Si tú aceptas Porque él nos acepta Más bien Pero vamos La explicación De lo que dice La Torah De que él tuvo que morir Por nuestros pecados Entonces Él es propicio A nosotros Es un favor El que nos hace A nosotros La decisión Que se tome En esta tierra En esta vida Tiene consecuencias Eternas Y la gente Se está perdiendo Y muchos Que se dicen Mesiánicos Si no hacen Teshuvah Se van a perder Vamos a Gálatas Para que quede más claro Gálatas 6 Gálatas 6 Verso 7 6 versos 7 Si lo tienen No se engañéis El ojim no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también se hará A ver todos Omen A ver entonces Ahora más fácil Para que se entienda Aquellos que rechazan El ojim Serán rechazados Por él Así Es fácil Es fácil Ya vamos empezando A entender más claramente Aquellos que rechazan El ojim Serán rechazados Por él Punto Se acabó Rechazas la expiación Bueno Tú no Lógico Eres salvo Rechazas la expiación Está bien Tú la rechazaste Rechazas la propiciación Alguien rechaza la propiciación Pues eso tiene Y se acabó No tiene salvación Y ya Así de sencillo Pero mucha gente Se imagina muchas cosas No yo ya soy mesiánico Uso mi talido Uso mi equipa Me dejo la barba Ando con los tipsiyot Etcétera Sí y qué O sea Si realmente no hubo Un arrepentimiento genuino Porque eso ya lo he ministrado Varias veces Pero recuerda Este tema es para los Kadoshim Vamos a edificar Que el Eterno nos edifique Bendito es su nombre Ahora Yahshua Hamashia Dejó su bienestar Eso ya lo vemos En la Tanaj Y sufrió Él ¿Qué sufrió Él? El tremendo sentido De la malicia Puedes anotarlo por favor Él sufrió El tremendo Perdón por esta palabra Es muy La uso mucho Tremendo Sentido de la malicia Vamos Para que alguien Le jale la barba Y le peguen Le pegaron Con los ojos vendados ¿Y quién te pegó? Ja, ja, ja Todo eso Bueno Es lo mismo que hace un pecador Es un decir No lo puede hacer Pues Pero es un decir O sea Está 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 Dejando a un lado La propiciación Está dejando a un lado La expiación De Yahshua Hamashia Está diciendo No, no me interesa Tu propiciación Porque Él es el Rey Y Él se rebajó Eso dice la Tanaj Entonces ¿Cómo pagaré yo por ello? A ver Yo en lo personal ¿Cómo puedo pagar yo por ello? Si Él Si Él sufrió El tremendo sentido El sentido De la malicia O sea Vamos Es que Debemos entender esto La crucifixión Por así decirlo El colgarlo del madero Fue Desnudo No los No los colgaban del madero Vestidos Ni con un calzoncillo Era desnudo Fue lo peor De la humillación Que te puedas imaginar Que tú y yo Nos podemos imaginar Y si alguien Peca Tiene en nada La propiciación De Yahshua Hamashia Ese sacrificio Que hemos ministrado ya Único Porque lo dice la Tanaj Y perfecto Y Para siempre Ya no hay otro sacrificio Ni único Ni perfecto Ni para siempre Entonces ¿Cómo pagamos? No podemos pagar Esa es la diferencia También entre el paganismo ¿Cómo se paga? Pagamos la salvación Con un soborno Una limosna No, no se puede Ni se debe O sea, no No hay forma de Entonces ¿Qué va a pasar Con aquellos que rechazan Elohim? Van a ser Desprovistos De todo bien Y desde aquí De la tierra Empezamos a ver Cómo van cayendo Los juicios Sobre la gente pecadora Ellos van a ser Desprovistos Amados Sahin De todo bien No van a tener Bendición Eso lo dice Deuteronomio 28 Están las bendiciones Y las maldiciones Si recordamos todos ¿Verdad? Amén Ahora Nosotros desde esta vida Notamos el bien Que nos procura Yahweh No se trata De que tengamos Grandes Cantidades de dinero Y grandes propiedades No, no se trata De eso Se trata De que tengamos Todo bien Y lo disfrutamos ¿Hace rato Disfrutaste tu comida? Sí Y no es Otra cosa Es bendición Del Eterno Y eso De disfrutar La comida Es como consecuencia Lo voy a decir Con esta palabra De la gracia De Elohim Para con nosotros Es por rajem ¿Por qué comimos? Ah, nos lo ganamos Con nuestro trabajo Y si no hubiéramos Estado sanos Y si el Eterno No hubiera permitido Que tuviéramos clientes ¿Cómo íbamos a comer? Entonces entendemos Que todo viene De parte de él Ahora Imagínate ser privados De la comida Del alimento Privados De todo De todo bien Eso es juicio Eso es maldición Y está en la Torah Y entonces Si nosotros No tuviéramos comida O cuando hemos Estado enfermos Para ser más explícitos Hemos valorado La salud ¿O no? Alguien está muy sano Y de repente Le viene un resfrío Y entonces Nos ha pasado No podemos ni hablar Y tosemos Y mucho catarro Etcétera Y fiebre Y valoramos La salud Ahí Bueno Valorémoslo Ahorita Que estamos sanos Aleluya No necesitamos Estar enfermos Para estar exaltando No Ahora que estamos sanos Mira He hablado Del adulterio Porque está en la Tanaj Del adulterio espiritual He hablado De los celos Del Elohim He hablado De la ira De nuestro Elohim Y todo esto Nos ha servido Pero para los Pero para los Kadoshim Los que no Lo han tomado Así Así como toman La propiciación Toman los temas De este tipo Que dan los ancianos Que da un servidor O los roina Y entonces Dicen Si habló Sobre la ira Y que Habló Sobre los celos Y que Ahora Judas Anótalo Tenía Otro Dios Para que se entienda Así El dinero Entonces Empezó A extraer De lo que había En la bolsa Empezó a extraer De la bolsa Eso está En la Tanaj Y entonces Empezó Con un impulso De robar Empezó Con el robo Y el robo Lo llevó A la codicia Y quiso más Y la codicia Lo llevó A la traición A Yashua Ahora tú dirás Si fue muy malo Judas Bueno Esto es para los pecadores No para los Kadoshim Tú has robado El tiempo Que le corresponde A Elohim El Shabbat Es del Eterno No es tuyo El Shabbat Es del Eterno No es tuyo Sigue llegando tarde El Shabbat Es del Abba Kadosh O no Ya no es nuestro Estamos leyendo Que seis días Trabajarás Y harás toda tu obra El séptimo Es día de Yahweh Sigue llegando tarde Sigue le robando Tiempo al Eterno Ah no Pero todavía No se ha puesto el sol Pero aquí quedamos Que como se transmite Al mundo Para acabó Del Eterno Estará a las seis De la tarde Y se acabó Es así Róbale tiempo pues Róbale Y al rato Serás codicioso No pero es que Tengo más trabajo Mejor renuncio Al ministerio Etcétera Y al rato Acabas traicionando A Yahshua Esto es para los pecadores Para los que están Haciendo eso Ya cuidado Llamadas de atención Llamadas de atención A tiempo Antes de que caigas En un hoyo Del cual no puedas salir Vamos a ver Marcos Por favor Amados Sahim Marcos 14 Cuando salga la bestia A Yahshua Mashiach le reprenda Habrá bonanza Y muchos dejarán En Shabbat Por irse a vender Marcos 14 Marcos 14 Verso 21 Si lo tienen amados A la verdad El hijo del hombre va Según está escrito De él Más hay de aquel Hombre Por quien el hijo Del hombre Es entregado Bueno le fuera A ese hombre No haber nacido A ver todos Amén Los maleantes No se hacen De la noche A la mañana Empiezan con poquito Poquito mal Más mal Más mal Más mal Bandidos Bárbaros Bestias Entonces si tú Estás teniendo Algún dato De que no anda Bien tu vida Etcétera La pregunta es esta ¿Tienes otro Dios? No contestes Tienes Al dinero Como Dios Tu trabajo Como Dios Como Elohim El sexo Irresponsable Tu propia persona Entonces son llamadas De atención Que puedes acabar Como Judas Al final de la vida ¿Cómo estaremos O cómo seremos Hallados Por Yahshua? ¿Cómo seremos hallados? Si sabemos que el Shabbat Es de él Entonces entregarle Todo el corazón En Shabbat Y siempre Pero el Shabbat Bien Las fiestas Bien Vienen las fiestas ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo he administrado Mucha gente se administró Valga la redundancia Con nosotros Muchos años en la Torah Pero se ve que no entendieron Nada ¿Cuándo entendieron Lo que era propiciación Es que no lo explicó usted Yo expliqué sobre arrepentimiento Y sobre salvación Ya estaba la propiciación ¿O no? Ahora le estamos entendiendo Más profundamente Volviendo a propiciación Nos da Shalom Y La gente piensa falsamente Que el tener paz En su corazón Porque le vaya muy bien En sus negocios Ya tiene propiciación Pero no es así La paz que da Yahshua Es única Ya lo administré En los temas de salud Cuando estuve En la primera plática Sobre el cáncer O la segunda Yo dije que los hospitales Tienen centros O tienen salones Donde les enseñan Yoga Meditación Meditación trascendental Etcétera Para que se relajen Los enfermos Eso no les llevará Llevará a nada La verdadera paz La verdad de Shalom Viene de Yahshua HaMashiach ¿De acuerdo? Entonces que nosotros Tengamos en nuestro interior Alegría O sea Shim Ha Pero que se note Esa alegría Me vienen tantas ideas A la cabeza Perdóneme Que estemos ocupados No preocupados Que estemos ministrando Torah Que se noten Que entendemos Lo que es propiciación A ver Entonces Repito Expiación Borrar Cortar Etcétera Vuelve a la amistad Con Elohim Entonces viene la propiciación El Eterno El Eterno es propicio A nosotros Él tomó la iniciativa Y entonces nos salva Ahora preguntémonos ¿Cuántos de nosotros Acá No contesten Y allá Entendemos todos Estos principios Mucha gente Piensa que la paz De Elohim Es que nos va a proteger De todos los golpes Duros de la vida Si nos protege De los golpes Pues duros En cuanto Que nos da shalom Y nos da fortaleza Para salir adelante O sea Que la paz De Elohim Anoten esto Es Es el poder Que nos da Para enfrentar Y yo diría Antes que otra cosa Que antes de la falta De alimento Etcétera Eso es Importante Es el poder Para enfrentar Las propias Bajezas Si Yeser Hatov Yetser Hara La inclinación A hacer el bien La inclinación A hacer el mal Ese es shalom Esa es la paz No estar Viendo la televisión Con las piernas Cruzadas Ja 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 Jo 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 Con chistes Pero eso no es la paz La paz Que da Yahshua La shalom Es el poder O sea Viejole Poder Para poder Enfrentar Las propias Bajezas En pocas palabras Es Librar Librar la tentación Anótenlo Apagar la concupiscencia Es Librar la tentación Es Apagar la concupiscencia Esa es la shalom No es tanto Tener mucho De comer Que es algo De Y tener Mucho dinero No Eso no es La shalom La paz La paz La paz que el eterno Da Es el poder Para enfrentar ¿Qué anotaste? Las propias ¿Qué? Librar ¿Qué? ¿Librar qué? La tentación ¿Apagar qué? La concupiscencia Y entonces salimos De todo eso Ese es shalom No es aquel Que se ríe más Bueno Si tiene shalom Realmente Y ya Apagó la concupiscencia Entonces Si se está riendo Porque es un kadosh Pero ese es Realmente Tener paz Tener shalom No es tener Mucho dinero Tener muchas propiedades No, no, no Si a un kadosh Se lo da Que bueno Y que sea para compartir Pero vamos Es Es el poder Para Para ya no ser bajo En pocas palabras He ministrado Muchos hermanos Estoy hablando De varones lógico A nivel del mundo Que tuvieron Relaciones homosexuales Y Yahshua les dio Esa shalom Esa paz Con la propiciación Para salir De toda esa bajeza Bendito es el abacadosh Bendito es el abacadosh Solamente Yahweh puede hacer eso Que alguien pueda Tener shalom Entonces Tuvieron el poder Porque en estos últimos días Me habló mucha gente Dice Roe Perdón que lo moleste Yo hablo de tal lado Etcétera Soy homosexual Yo quiero ir a ministrar Me necesito Ya no aguanto esto Bendito es Yahweh Bendito es el abacadosh Y el abacadosh Quiere Él hizo expiación Pero depende de la persona Hay propiciación Depende de la persona Si lo va a tomar Entonces A ver Pueden Pueden decirme Lo que es poder Según Lo que acabamos de Es Perdón Lo que es shalom Es el poder ¿De qué? Para enfrentar Las propias bajezas Bueno Eso que tú quisieras hacer A ver Voy a ser claro Aquí Estamos en familia ¿O no? Eso que tú quisieras hacer Y que sabes que está mal Y no lo haces Ese es poder Ese es shalom Aleluya Ahora Dicen la Taná Que los que están Más crecidos espiritualmente Ayuden a los menos crecidos Y entonces Todos nos vamos ayudando Aquí no se juzga El único Elohim Que juzga Es Yahshua HaMashiach Cuando una Eso que tú quisieras hacer De vez en cuando Ese es shalom Vas a tener shalom Es el poder Que te da el Eterno Para no cometer Esa bajeza Inclusive Los pensamientos Y hay varios audios Ya sobre la mente Sobre los pensamientos Y demás No quiero salirme Mucho de esto Por favor Eso que acaban De anotar Subrayenlo Como que Enciérrenlo En un cuadro Así Si tienes otro color Rojo O Ese es shalom Ese es shalom No tener diez platos De comida Eso es glotonería No No, no, no Tener suficiente Para comer Aleluya Vestido Etcétera Pero si alguien No tiene shalom Es que no tiene El poder Para Para poder enfrentar Las propias bajezas Que le está dictando El enemigo A su pensamiento Apagar la concupiscencia Librar toda tentación Eso es tener shalom Esos son frutos De los bajacodes Eso es tener dominio propio Aleluya Si Omen Si Shalom En propiciación Si entendemos shalom Es que el ojín está Está en nosotros Está por nosotros Anótalo Porque está en la tanaga Está por nosotros No está en contra De nosotros Eso es shalom Entonces hay muchos Problemas graves Pero el eterno Nos bendice Nos protege Shalom Es que no está El ojín Contra nosotros Está En nosotros Y por nosotros Aleluya Si Ahora Hay muchos maestros De Torah A nivel mundial Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Ni siquiera que soy maestro De Torah Para empezar Los maestros De Tanaj O de Torah Que no hablan De la ira De el ojín Que no hablan De la culpa Del pecador Que no hablan De la condenación Y de la enemistad Que hay del hombre Con el ojín No pueden explicar Lo que es shalom No lo pueden explicar Porque Porque como explicarían Si no explican A los A los congregantes Valga la redundancia No explican Lo que es la ira Del ojín Los celos Del ojín No porque Yo lo haya dicho No Si no explican Lo que es La condenación Sobre los pecadores La enemistad Del ojín Con el hombre Porque se lo busca El propio hombre Como van a explicar Lo que es shalom Ellos no lo van A poder explicar Vamos por favor A Yohanan 20 20 20 Bendito es Yashua Mashiach 20 20 Bueno Tienes Yohanan 20 20 Y cuando les Hubo dicho esto Les mostró las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Adón A ver todos Por favor Comen Ahora Para que les mostró Las manos Y el costado Número uno El estableció Su identidad El estableció Su identidad Y para que les mostró Su identidad Número dos Era como decirles Está hecha La propiciación Con su Hacedor Eso tiene mucho peso Está hecha La propiciación Con su Hacedor Ahora Ahora Fíjese Y vamos a terminar Todavía Ya voy terminando Todavía Falta un poquito Es que esto es como El kinder O la primaria No todos Pero Ya voy terminando Ya casi cerrar Libretas Ring Y al recreo Espérate tantito Y gózate Con la palabra Él estableció Su identidad Y dije yo En el punto dos Era como decirles Está hecha Que Y fíjate Lo que dice El verso Que sigue Que les dijo Shalom Alejem Aleluya A ver Que les dijo A ver Verso 21 Entonces Yahshua Les dijo otra vez Shalom Alejem Como me envió El Abba Así también Yo os envío Tiene un orden No te podemos Tener Shalom Si no primero Está hecha La propiciación El pecador Lo acabamos de leer Ayer O hoy No recuerdo En el Salmo No hay paz Para los impios No hay paz No hay Shalom Porque ellos No pueden Dominar Sus propias Bajezas O las dominan No O sea Que la paz Se ha confundido Que haya paz Bueno Ok No hay guerra Pero hay homosexuales Eso será paz Mientras haya matrimonios Homosexuales Y bodas Eh Bodas gay O sea Que puedan adoptar hijos Que sigan Derramando sangre inocente En los abortos Entonces Todo tiene un orden Expiación Propiciación Shalom Cada vez que nosotros Cantamos Shalom Alejem Tengan paz Ustedes La paz A ustedes La paz Para ustedes Es eso Nosotros Ceremos Shalom Porque eso es muy profundo Es muy espiritual Controlamos nuestras Bajezas Y después viene La santificación Para que se entienda Una Un apartamiento Total En espíritu En alma Y en cuerpo Los malos pensamientos Se queman Antes de que lleguen Y eso ya lo expliqué También Hay un Pre-pensamiento Pre-pensamiento Ni siquiera llegan Porque ya hay más Shalom Entendemos lo que es La propiciación Pero alguien que peca No entiende Nada de esto Por eso le dijo Ya a Shohamashé A Nicodemo Si las cosas Terrenales No las entiendes Para que quieres Que te enseñe Las cosas espirituales Las de los Shamaín Las de los cielos Si está Verdad En Yohanan 3 Y está en la página De internet Ahí explicado Como es A ver Entonces Veinte Veinte Y cuando les dijo Les hubo dicho esto Les mostró las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Perdón Viendo a la dom Está hecha La propiciación Entonces Yashua les dijo Otra vez Shalom A vosotros Shalom Eso es ¿Qué es Shalom? Según la definición Que tú Anotaste Pero está basado En los principios De la Taná ¿Qué es Shalom? Es el poder ¿Es el poder para qué? A ver Un varón Con una voz así De tenor ¿Qué es Shalom? Shalom A ver ahora tú Eso es Shalom Aleluya ¿Quién entendió? Y después ¿Qué escribiste? Librar la tentación Y después Eso es Shalom No es Shalom Estar danzando Y pecando No Eso no es Shalom Eso es un Becerro Hay un chivo Dando de brincos No se ha arrepentido ¿Cómo va a tener Shalom? ¿Qué es Shalom? Aleluya Eso es Shalom Y está hecha la expiación Se hizo la propiciación Por Yahshua Mashiach Y entonces Ahora sí Shalom Alejem Aleluya Aleluya ¿Cuántos han Han cantado Shalom Alejem Shalom En varias versiones Y en varios tonos Pero no saben Lo que es Shalom Ahora tú ya lo sabes Ahora La gente tiene opresión Por sus propios pecados A veces un Kadosh Puede tener opresión Sí Pero la mayoría De la gente Tiene opresión Por sus propios pecados Es decir que Shalom Si uno entonces Se entiende A ver Que ya uno domina Las bajezas Bueno eso ya quedó Muy atrás Ahora ya es Kadosh Ya vas hacia arriba Hasta los prepensamientos Los Con el poder del Oaxacodes Bendito es Yahshua Mashiach Porque sin él No podemos hacer nada Sin Yahshua No podemos hacer nada Pero la gente No La gente tiene Cauterizada su conciencia Y puede haber Alguien con talid Pero cauterizada Su conciencia Ese es el problema En pocas palabras Así como la La columna vertebral En un humano Estoy hablando de un humano Es digamos El centro De su cuerpo Para que se pueda mover Y sentir el calor El frío Después lo voy a explicar El centro del Brit Hadashah Es la propiciación En Yahshua Mashiach De hecho Todo el Brit Hadashah Es la propiciación En Yahshua Puedes anotarlo Por favor Y después me ayudas A ministrar Desde el nacimiento De Yahshua Es la propiciación En Yahshua Esa es la médula De todo el Brit Hadashah Y eso es algo Que no tienen Los armados Ajim De casa de Judá Que no creen En Yahshua Segunda de Corintios Vamos para allá Segunda de Corintios Capítulo 4 Verso 6 Fíjense que hermoso Verso Que hermoso Pasú Tienen Segunda de Corintios Amados Capítulo 4 Verso 6 Recuerda que este es Un tema Para edificación Tú ya Tú Este tema No es de exhortación Hablo Así de Teshuva Para los pecadores Pero hablo Para ti Que eres Kadosh Para que te edifiques Más No es de consolación Es de edificación Porque el Ojim Que mandó Desde las tinieblas Perdón Porque el Ojim Que mandó Que de Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es que resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento Del esplendor Del Ojim En la faz De Yahshua Hamashiach En el rostro De Yahshua Hamashiach A ver todos El 6 Omen Entonces a lo que se refiere Yahshua Yo soy la luz del mundo Después hizo discípulos Ahora ustedes Son la luz del mundo Bendito es el Abacadosh Pero alguien con pecado Que va a alumbrar No va a alumbrar nada Ahora Las dimensiones Del amor del Ojim Que después hablaremos Porque eso es otro atributo Por eso Él dio su propia vida Pero quiero llevarlos A Efesios Vamos a Efesios Por favor Amados al Jim Vamos a Efesios Capítulo 3 Vamos para allá 3 Aleluya Entonces seamos llenados Del poder del Ojim Efesios 3 A ver Pero antes de leer Entonces vamos entendiendo Ya muchas cosas Cuando alguien dice Lléname de tu bendición De tu unción Y de tu poder Pero el poder Está en el Shalom No podemos decirle Yo quiero poder Si no estamos En comunión con Él No tomamos en cuenta La expiación La propiciación La gente Manda Por un tubo La propiciación ¿Cómo va a tener Shalom? Porque eso es poder Efesios 3 Verso 18 Seáis plenamente capaces De comprender Con todos los kadoshim Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor de Mashiach Yashua Que excede A todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud De Elohim A nada más El 19 Amados a Him Omen Aleluya Ahora Atrasito Vamos a Efesios Y vamos terminando 1-7 1-7 Entonces los temas Van ligados La gracia La rajem La compasión Por rajem ¿Se acuerdan? 1-7 de Efesios En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón de pecado Según las riquezas De su rajem ¿Todos? Efesios 2 Verso 13 Pero ahora En Yahshua Mashiach Vosotros que en otro Tiempo estabais lejos Habéis sido hechos Cercanos Por la sangre De Mashiach Yashua ¿Todos? Pero ahora En Yahshua En el perdón de pecado Todos los otros Tienes Estaban lejos Vamos a Efesios 5 2 Y andad en amor Como también Mashiach Yashua Nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Fíjate La diferencia Del paganismo Ofrenda Y sacrificio El ojín El olor fragante A ver el 2 Omen Conclusión Una de tantas conclusiones Porque el tema Es extenso En el paganismo El hombre toma La iniciativa En la Torah Yahweh Yashua Tomó la iniciativa Si quedó claro Entonces podemos leer Efesios 5 25 Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Mashiach Yashua Amó a la Kehila Y se entregó A sí mismo Por ella A ver el 25 Omen Bendito es el abacado Cierra tu Tanaj Amado Por favor Cierra tu Tanaj Toda la Baja Ahora entonces Entendamos esto Y ya vamos terminando Cuando una persona Sigue siendo fraudulenta Roba Miente Adultera Y recordemos El adulterio Es Según Yahshua Amashia Es mirar a una mujer Y codiciarla Eso es adulterio Entonces el Eterno Quiere que seamos Verdaderamente apartados Para él Una persona Que hace todo eso Que se sigue masturbando Etcétera No ha entendido Nada Quien es Yahshua Amashia No ha entendido La expiación Menos se entiende La propiciación Va a seguir siendo Como un cerdo Pero nosotros no Que bueno que tú No haces eso Ni robas Ni mientes Ni nada de eso Ni haces tracalerías Ni fraudes Ni nada de eso Que bueno que no engañas A la gente Que bueno que hablas Con la verdad Tú eres de Yahshua Amashia Entendimos entonces Pero yo si les voy A pedir esto Porque esos temas Ya van siendo Un poquito más profundos Aunque si queremos Le pedimos Se nos hace Ligero Si les voy a pedir Que escuchen este audio Y que vean el video Para que aprendamos más Porque vamos avanzando Va a llegar un punto En que el eterno Ya me está diciendo Que ya voy a dejar De dar temas Y vamos a repasar Los que tenemos Porque vamos avanzando Y vamos avanzando Entonces como que Es mucho alimento Si bendito es el Abacadosh Porque el Atanaj No mi palabra Y entonces Se deja de valorar Lo que ya se tiene Si Pero eso va a ser A su momento Ya falta poco Entonces Ahora Cierra tus ojos Tantito Por favor Yashua pagó El precio Expiación La barrera de enemistad Fue cortada Fue quitada Yashua Se propicio a mi Pecador Como dijo el publicano El es propicio Y te salva Una característica Del salvo Es que es justo En todos sus tratos Ese tiene shalom Como es justo En todos sus tratos Ese tiene shalom No abran sus ojos Como es justo En todos sus tratos Esa persona Tiene shalom Bendito es el Abacadosh Y entonces Como tiene shalom Tiene el poder Para librar Sus propias Bajezas Para controlar Sus pensamientos O actuar Tiene apagada La concupiscencia Y libra La tentación Ese es shalom Eso es poder De Elohim Yahweh Ese tiene El Ruajacodis Ahora se entendió Mejor Nosotros No estamos Dentro del paganismo Estamos dentro Del mesianismo Creemos en Mashiach Yahshua Él es el Elohim Él es el Mashiach No hay otro Ahora Abran sus ojos Y pueden ir Pasándolos A Don Toqueas Y entonces Así Entendemos Por qué Varios amados Ajín Aquí Aquí Ajayot Y allá Van siendo Totalmente apartados Porque entienden En su corazón Aunque no lo entendían Aparentemente Ah sí Aquí estaba La palabra Propiciación Y no La había yo visto Pero ellos Entendían en su corazón Que era la propiciación Aunque no lo entendieran Como un tema Así dado Pero ellos Entendían El valor Del sacrificio De Mashiach ¿Quién es Yahshua Mashiach? Ahora les voy a pedir Por favor Se pongan de pie Eso Eso Y es que Imagínate Tener el amor Completo De Mashiach Y desperdiciarlo En la Shonjara En chismes Y defamaciones Contra el otro Estar perdiendo El tiempo En lujuria En fornicación En adulterio En robos En mentiras En tracalerías En engaños No Esas personas No son salvas Ahora nosotros Entendemos Lo que es la expiación La propiciación Y ahora Cada vez que tú Escuches Shalom Alejem Es el paso Es que fue dado Por pasos Yahshua se identificó Ya estuvo hecha La propiciación Y luego Shalom Repite conmigo Tener Shalom Es tener Dominio Y no No cometer Las bajezas Del pasado Tener Shalom Es tener La concupiscencia Pagada Y librar La tentación Ahora Escúcheme Tener Shalom Entonces No es Tener mucha comida Muchos coches Alimento La gente No tiene Shalom Tú sí No es No es No es No es